México es indomable. Sus colores, sus olores, sus sabores. Comer aquí es un verdadero privilegio. Viajaré por México para explorar sus ecosistemas y hacer una nueva versión de los platillos que definen su sabor. La ciudad de México tiene una cocina tan surrealista como exquisita. Y es que en esta jungla de asfalto se come un sinfín de platillos provenientes de todo el mundo. Sin embargo, es bien sabido que esta ciudad es la capital mundial del taco. Prácticamente en cada esquina existe o una taquería formal o un puesto callejero. Quizás sea porque desde que los mexicas sumaron la gran Tenochtitlán, su alimentación se desarrolló con base en el maíz, es decir, la tortilla. Aquí me voy a encontrar con dos grandes amigos. Por un lado, Gerardo Vázquez Dugo será mi guía en nuestro recorrido a Xochimilco. Y por el otro, Miquel Alonso me acompañará en una expedición al barrio de Tepito. Si Vázquez Dugo es un experto del sabor a ciudad, Miquel Alonso es el mejor en cuanto a experiencias gastronómicas. Los detalles son su especialidad. Acompáñenme en esta aventura en la que conoceremos el origen del taco al pastor. Descubriremos cómo fue que la ciudad de México lo adoptó como un ícono de su cocina. Y finalmente, haremos nuestra propia versión de este platillo. La cocina mexicana es una de las más cosmopolitas del planeta y sobre todo contrastante. Por un lado, existen restaurantes con inversiones millonarias y por el otro, estos changarritos callejeros. Los tacos es lo más incluyente que existe en México. Lo comen ricos, gordos, flacos, chaparros, pobres. Todo mundo le entra al taco. Y si alguien sabe de tacos y de la cocina mexicana popular, es Gerardo Vázquez Lugo. La parte que más me gusta de cocinar es precisamente entender los productos, probarlos, recuperar y aprender sobre las técnicas tradicionales donde necesitamos recuperar el origen, volver a las cosas. Creo que para la cocina mexicana el colorido es muy importante. Y el motivo de inspiración para ser creativo creo que es justo esto, volver al pasado, volver al origen y entender la riqueza de la naturaleza. Por otro lado, está este gran cocinero español mexicano. Llegó hace más de 20 años. Hoy ya se nacionalizó mexicano. Es un gran exponente de la cocina del país. Estoy hablando de Miquel Alonso. La gastronomía que hago es una gastronomía basada en el producto. Una muy buena técnica, la más sencilla, solo para realzar ese producto y arte en el plato. No solamente la gastronomía es producto técnica, también es identidad. Cuando decidimos venir a este maravilloso país, vinimos a poner en los platos nuestra gastronomía. Te vas dando cuenta de que este país es gastronomía pura. Es una gastronomía de las grandes y vas haciendo que tu identidad se vaya volviendo cada vez una identidad más mestiza. En la Ciudad de México puedes comer lo que te dé la gana, de lo que te dé la gana, a la hora que te dé la gana. Y esa es la grandeza de esta ciudad. Para mí, la ciudad por excelencia a nivel mundial para comer. ¡Vamos! 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 Ve jefe, yo quiero uno de pastor, ¿ya me organizaste? Ya sabe tus gustos, ¿ya te pidió tu taquito? De trompo, de pastor, de alberas. Nadie le dice que no a los tacos. Y además, tacos en la mañana, tarde, noche, madrugada, todo día. Nutricionalmente, es el equilibrio perfecto si lo sazonas con jugo de limón. El limón, la cireza aporta mucho, sobre todo al taco del pastor. Sobre todo las cosas que tienen grasa, el limón realza. La idea es ir ahorita con Miquelchu a Tepis, el barrio bravo de Tepito, a comer. Así que no comas mucho, ¿eh? Y bueno, ¿qué le parece si yo me lo llevo a comprar? ¿Quiere el producto fresco? Lo que le sigue de fresco que se puede conseguir en Ciudad de México. Vale, me lo llevo a Xochimilco a que usted recolecte directo de la milpa sus productos. Una de las grandes huertas de la ciudad. Y luego, por lo que me haga falta, iré al mercado de Jamaica. Que muchos de los productos de Xochimilco cultivados llegan al mercado de Jamaica. Acaban ahí, acaban ahí. Pues bueno, la jornada es larga, habrá que seguir comiendo más. La idea es un poco reinterpretar el taco al pastor. A mi versión. Para lo cual, voy a pedir que la prueben y sean mis avales y jueces. ¿Te sale eso de la jueciada, Miquel? Sí, me sale. ¿Te da? Ah, bueno. Chef, ahí me apunta la cuenta en el hielo, ¿no? Como dice mi papá. Vamos, Miquel. Usted no se preocupe, yo aquí. Me quido la cuenta. Ya está. Y me voy a Xochimilco. Allá te caigo en Xochimilco. A conseguir la lancha. Vale, ven. Nos vemos al rato. Dale. Cuídate, Fernando. Hecho. Chao. Póngame dos más. La Ciudad de México aún mantiene con vida una zona rural. ¡Vamos a conocerla! Nuestra misión está muy clara. Vamos a conseguir todo lo necesario para hacer nuestra propia versión del mítico taco al pastor. ¡Suscríbete! 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 ¡Lourdes! ¡Lourdes! ¡Lourdes es la reina! ¡Lourdes Ruiz! ¡La reina del albur! ¡La reina ama y señora de Tepito! Hola, hola. Muy bien. Y Lourdes nos va a llevar a comer lo que se come en Tepito. ¡Las migas! ¡Qué maravilla! ¡Vamos por las migas! ¡Vámonos! ¡Vamos! Pues el señor es el dueño. Él es el dueño. Su esposa. ¡Mucho gusto, Kiles Chávez! ¡Miquel Alonso! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Cuando no había la posibilidad económica, pues las abuelas inventaban los platillos. Y lo embordaban con pan para que fundiera más. Mira, ya llegó su hijo del señor. Hola, ¿cómo está? ¡Bien, bien! ¿Qué tal? ¿Hace cuántos años que hacéis este plato? 56. ¿Y empezó tu mamá? Mi mamita. Mi papito. Que tu jefe está allá atrás. Aquí, mira. Ahí está. Todavía con nosotros. Y aquí aguantamos hasta que se acabe. Ya si no se acaba, le invitamos a los de las vecindades que bajen sus ollas. Para no tirarlo. Porque, pues sí, no. Tiene que chupar el hueso, ¿no? Claro. Si no, no sabe. A que le saques bien el tuétano. ¿Las migas de dónde son? Realmente viene con los españoles. Y no precisamente con la conquista, sino con los españoles que llegaron después a a poblar aquí nuestro país. Entonces ellos lo hacían con mariscos. Entonces aquí como que se nos ocurrió ponerle puerquito, que era lo más accesible que teníamos. Estamos haciendo la visita de las siete casas. Muy bien. Literal. Muchas gracias. Mucho gusto. Jefe. Gracias. Bueno, pues ahora vamos a los tacos de hígado. Uf, mi perdición. Tu perdición. Ya lo sé que ese sabor a fierro te gusta traerlo en la boca. Yo me quedo mucho con el corte del hígado. Delgadito, delgadito. Lo hace la diferencia a la hora de morder. Venomenal. Yo creo que eso define muy bien la cocina chilanga, ¿no? Exacto. Eso es lo que somos. Lo que es el chilango. Buen limón, buena salsa. Pues muchas gracias, chicos. El camino es largo. Ahora vamos a ir a los tacos de Al Pastor. Órale. Lo que estamos investigando en este capítulo. Es un laberinto esto, ¿eh? Así es. Mira nada más. Total. Que son los tacos más famosos Al Pastor de todo Tepito, dicen. Así es. Exactamente. Es muy difícil definir una región a través de un platillo. Pero creo que el taco al pastor representa muy bien el sabor de la ciudad. Y de lo que significa ser chilango. Jefa, muchas gracias. Sí. Buen día. Ya llegamos a tu puesto, güera. Pues sí. Muchas gracias. No, al contrario. Un viaje sasazo. Venir a Tepito contigo. Muchas gracias. Gracias, Dulú. Gracias. Yo me voy a Xochimilco, pero nos vemos en Icos. Nos vemos en Icos al rato. Vale, papá. Cuídate mucho. Vale. Bueno, estoy en Xochimilco, en uno de los tantos barrios de esta delegación de Ciudad de México. Se llama La Santísima. Lo que vamos a descubrir y ver a continuación es mágico. Cómo existen estos pueblos rurales dentro de esta gran urbe. Hay que recordar que la Ciudad de México es una, sin duda, de las más pobladas del planeta. De las más grandes del planeta. Ahorita me voy a encontrar con Gerardo Vázquez Lugo, que ya me está esperando. Bueno, vamos a ver las chinampas, que es una zona de cultivo dentro de Ciudad de México. Y vamos a buscar ahí tus ingredientes, a ver qué encontramos. A ver qué nos da la tierra. Qué nos da la tierra. Ya llegamos, ¿no? Vamos a ver. Lo sigo, Chef. Usted es el experto. Mi pregunta, seguimos en Ciudad de México. Ahí está la milpa. Maíz. No más. ¿Qué vas a hacer sin maíz para un taco? Simplemente sin maíz, no hay paíz. No hay paíz. Jefe, ¿qué es esto? ¿Chilacayote? Chilacayote. Qué chulada. Las flores. Las flores para las quesadillas. Ajá. ¿No tiene tiernitos por ahí? Sí. ¿Sabes qué se me ocurre? Hacer mi versión del taco al pastor. Digo, si hay de pescado. De pollo. Evidentemente de cerdo. Porque no es solo uno de chilacayote. Tiene mucho más sentido, ¿no? Que la chinampa nos vaya dando los ingredientes de nuestro taco al pastor. Yo creo que ya con estos, Chef. Ya con esos. No ocupamos de más. Quiero usarlas para precisamente decorar mi taco al pastor. Que es muy distinta a la flor del chilacayote a la flor de calabaza. A la que conocemos como verdura. Pero esto también es comestible. Sí, claro. Ni hablar, mujer. Traes puñal. Dijo aquel. Gracias. Muchas gracias, San Miguel. Jefe. Los esperamos. A ver cuándo nos vienen a visitar otra vez. Sí. Pronto. Yo la agarro, yo la agarro. Ahí está. A la segunda chinampa, mi chef. ¿Aquí qué produce, don Ale? Aquí tenemos maíz. Chef, paso yo. Tenemos quelites. Ajá. Maíz y quelite. Y nada más. Qué chulada. Cuando el caballito está negro es que el elote ya está. Está bueno. Claro. Y mira, ahí también hay otro. Ahí está. Este. Qué chulada. Eso sí. La compra. Cuárdenme la compra, mi chef. Este es el chiquito. Don Alex, vámonos. Vámonos. Muchas gracias. Gracias por el paseo, por la guía y por su enseñanza. Y los elotes. Los elotes. Me encuentro en el mercado de Jamaica, que es uno de los mercados más bulliciosos de la Ciudad de México. ¿Qué relación tiene Xochimilco con Jamaica? Bueno, nada más y nada menos que lo que se producía en Xochimilco se traía a vender a Jamaica. Todo esto vía los canales, se movía por los canales. Estamos hablando de eso hace más de 100 años. Hoy en día, ya muy pocos productores de Xochimilco vienen al mercado de Jamaica a traer sus productos. Me da una piña, jefa. No, la quiero un poquito más verde. Buenas tardes. Chile guajillo. Sí. Un cuartito, jefa, por favor. Me diría 22,50. 22, 22,50. Ah, ¿sabe qué también? Me da un puñito de chile de árbol. Sí. Chile de árbol. ¿Conoces el cilantro normal? Y ese otro cilantro, es un cilantro que se le conoce como criollo. Es completamente distinto al cilantro tradicional. Inclusive ese cilantro tiene flor, que nos va a servir para nuestro taco. Ve papito, limón y un kilo de cebolla. Ya llevo lo que me hace falta para preparar mi taco al pastor. Entonces ya me voy a Nikos a echar la cocinada. A lo que más me gusta hacer, que es cocinar después de comer. Definir el sabor de una ciudad como la de México es casi imposible. Sin embargo, creo que el taco al pastor describe perfecto su cocina. Vivir la ciudad de México es una experiencia impresionante y llena de contrastes. Mientras las chinampas de Xochimilco mantienen viva la tradición del México precolombino, el barrio de Tepito refleja el estilo de vida del chilango. Ahora sí, vamos a darle. Es hora de entrar a la cocina para preparar nuestra propia versión del taco al pastor. Música 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 Sí, chef Querido ¿Qué tal? Gracias por recibirme, usted vaya y siéntese Que ahorita llevo un taco de chile a cayote Al pastor A ver si me sale Esta es su cocina No, ya, yo de aquí soy, hasta para patinar Vale, chef, gracias Lo que hay que empezar a hacer es el adobo de nuestro taco al pastor Chile guajillo Todo hervido Unas pimientas gordas Canela Dar un toque especiado Y orégano, todo junto Voy a empezar a hacer también la salsa La salsa es básica en los tacos Yo creo que es la que le imprime Su personalidad Voy a hacer una salsa de tomate riñón Asada Lo que voy a hacer es asar jitomates O tomates Agrega un poquito de aceite Empezar a salar desde un principio Es importante, que agarre sabor El taco al pastor Tradicionalmente es de carne de cerdo Y se me ocurrió hacer uno de chile a cayote El chile a cayote es esta calabacita Que está muy poco valorada en nuestra cocina Lo que quiero hacer es asemejar el trompo ¡Hombre! ¿Cómo estás? Bien, bien Bienvenido ¿Y Aquiles? Aquiles, cocinando allá arriba ¿Ah, sí? Pásale Estaba poniéndose las pilas con la comida Aquí viene la parte del chile Chile de árbol En el último momento de la cocción Mi chorritito de vinagre para la acidez Vamos a licuar todo aquí Ok, tengo la salsa La salsa es básica En el taco Y en cualquier taco Vamos a hacer El adobo de nuestro pastor Lo que va a marinar En este caso Mi chile a cayote Y evidentemente Sal Lo que yo voy a hacer también en este momento De piña Vamos a aceite En el fondo Y lo que voy a hacer es Empezar a marinar mis chile a cayotas Realmente Lo que me encanta de mi oficio Es que en el justo momento Podemos decidir Qué usar El pastor Bistec por bistec Se marina uno a uno Se empalman Y como todo buen trompo Va cruzado con un espetón Tenemos nuestro taco al pastor De chile a cayote Siempre han dicho que la ciudad de México Es una ciudad de contraste Y se nota en esos lugares Que a pocos minutos Te puedes poner En uno de los lugares De agricultura Más maravillosos Y luego estar en el centro Y luego venir al norte De la ciudad Y terminar En Nikos En Nikos aquí A ver si ya termina el chef Aquí ves ¿Cómo estamos? ¡Hombre! ¡Hombre! A los tacos Mira nada más Qué chulada ¿Sí? Mira nada más Qué chulada Qué delicadeza Se ven las capitas Sí parece pastor ¿No? No Utilizando un ingrediente Tan humilde Como es la chila cayota Totalmente Y además La palabra vegetariano No tiene que asustar Sí ¿No? Puedes agarrar Unas muy buenas verduras De la chinapa Con todo el sabor maravilloso Puedes conseguir un plato Contundente Es un taco al pastor Sabe a taco al pastor Tiene textura Masticable No es esa verdura aguada Claro Está muy bien hecho Los ranos de elote Que le dan otra Esa parte de masticabilidad ¿No? Entonces no No hace falta prácticamente nada Y de verdad Que es un honor cocinar A los amigos De verdad Y además No hay cosa mejor Que terminar así ¿No? Como colofón Después de un día Tan maravilloso Y apasionante Que además Los mexicanos Todos lo acabamos En los tacos Sí Entonces había que Acabar En los tacos En Ico Exactamente Muchas gracias No, al contrario Qué gusto Y qué honor Recibirte en esta casa Siempre alrededor De la madre gastronomía ¿No? Lo más maravilloso De esta ciudad Es que está en movimiento Es una de las ciudades Más vibrantes del país Hoy Hoy fui con Miquel A Tepito A conocer su cocina De barrio También fui con Gerardo Vázquez Lugo A las chinampas De Xochimilco El lado B De este destino turístico De la ciudad de México En donde con mis manos Saqué los ingredientes Para la elaboración De mi propia versión Del clásico chilango El taco al pastor Y lo más importante Me di cuenta Que no conozco La ciudad de México Siempre hay un mundo Por conocer Jamás se acaba Por eso los invito A que me acompañen A descubrir Mi siguiente aventura gastronómica Yo soy Aquiles Chávez ¡Nos vemos! En el próximo episodio De Aventura Gastronómica México Viajaremos a una región Tan bella Por supuesto Estoy hablando De Baja California ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!